Bueno, tengo el honor de representar a mi hermano Pastor Nelson Chávez, quien es el instrumento de Dios, el ministro de Dios en esta noche para exponer la palabra y entregar más brazos, se le pide dar un fuerte abrazo. Gloria a Dios, le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, que nos permite estar primeramente en sus caminos y estar también en este lugar donde pastorea a nuestro hermano Ismael Alvarado, muy apreciado por mi persona y me gozo, me gozo, me lleno de alegría. La Biblia dice que hay que gozarse con lo que se goza y yo me gozo en las bendiciones del Señor que está concediendo a nuestro hermano en este lugar. Bendiciones que sabemos que han sido a base de esfuerzo, a base de luchas, pero se está viendo el fruto, amén. Se está viendo el fruto y creemos, mi hermano, de que hay fruto para más tiempo. Hay fruto, mi hermano, hasta que Cristo venga. Como digo a nuestro hermano, mi nombre es Nelson Chávez. Llegué a los caminos de Dios a la edad de 17 años. Levanten la mano, los hermanos que tienen 17 años por allí. Bueno, no hay ninguno. Pero a la edad de 17 años llegué yo a los caminos del Señor. Cuando vamos a hablar la palabra, una de las cosas, mi hermano, que nos abana lo que hablamos es sencillamente lo que hemos vivido, lo que hemos andado, y lo que hemos gozado y lo que hemos sufrido en el Señor. Ciertamente los caminos de Dios son los verdaderos, los ciertos, pero no son los más falsos. Primeramente, llegué a los caminos de Dios, teniendo como muchos jóvenes, un mundo abierto por delante. Muchos anhelos, aspiraciones y deseos. Yo soy contador de profesión, pero en obra estoy empatóriando y en eso. Sirviéndole a Dios. Ahora, ¿a qué se debe ese cambio? Ese cambio se debe sencillamente a que en muchas inquietudes que envuelve nuestra vida, una de esas inquietudes es conocer a Dios y saber si Dios realmente es vivo y si verdaderamente Dios existe, si Dios es real. Cuando llegué a los caminos del Señor, casi a la edad de 20 años, experimenté un momento bastante difícil en mi vida. Sufrí de algo que cambió mi vida en ambas partes, tanto la vida secular como la espiritual, y fue sencillamente dentro de mi cuerpo aparecieron unas perforaciones que el médico que me atendía, Capobianco, en la clínica Guerra Mende, me dijo, no te hagas ilusión en lo que tienes porque se está cancelizando. Cuando digo que predicamos la palabra y hablamos en el Evangelio, es sencillamente porque hemos visto que lo que está en la palabra es una realidad. la Biblia dice que Cristo sana, salga, bautiza y da poder. Y ciertamente si nosotros no vemos este poder y si no somos testigos de ese poder, somos entonces falsos. Porque hablamos lo que no hemos experimentado o lo hemos visto. La mayoría de aquellos que permanecemos tanto tiempo en los caminos de Dios es porque sencillamente hemos poco a poco ido conociendo a Dios y Dios se ha ido manifestando en nuestra vida y esa manifestación hace que nosotros verdaderamente le digamos como dijo Pedro, a quien iremos si tan solo no tiene palabra de vida eterna. Yo quería servirle a un Dios, pero un Dios vivo. No quería servirle a cualquier Dios y para eso quería que Él se manifestara en mi vida. Y hasta el día de hoy, desde que se manifestó, he estado viendo la gloria de Dios. Él hizo ese Dios vivo, ese Dios glorioso, ese Dios maravilloso, ese Dios del cual vamos a hablar en el día de hoy y de ese plan glorioso que Él tiene para con todos nosotros. Un plan maravilloso, un plan glorioso. Y la cosa es que ese poder de Dios lo seguimos viendo día a día. No es que lo vimos en un momento y lo hemos dejado de ver. No, sino que ese poder, ese Dios vivo, se sigue manifestando a todo aquel que le busca, a todo aquel que cree y a todo aquel que cree que Él es real y que es ganador de aquellos que confían en Él. Dios pastoreó ahí en la que saca la iglesia permanente fiel de donde han venido varios jóvenes hasta este lugar a predicar la palabra y estamos en este momento predicando en la zona de los samanes nord, llevando la palabra de Dios en ese lugar porque creemos que todavía hay ovejas que tienen que llegar a predicar de Dios. Dios bendiga a los amigos que han llegado a este lugar que están acá porque la Biblia dice mi oveja oye mi voz y me sigue. Lo que quiere decir es que todos aquellos que nos hemos acercado a Dios y le seguimos somos contados como ovejas del Señor. Y en ese lugar donde estaban predicando la palabra yo les había dicho a algunos de los hermanos que íbamos a salir de la pizalda para llevar la palabra a otro lugar y que Dios me ha inquietado a predicar en ese lugar de los samanes nord. Ya llevamos unos meses predicando en ese sitio y ha habido fruto para la gloria de Dios y una hermana que se está congregando un día llamó. Se puso en contacto con una de las hermanas y le dijo hermana hay una necesidad en la familia y queremos que el pastor vaya a atender esta necesidad. Él habló de una gran necesidad una necesidad persona que practicando brujería hechicería fue tomada por un ser espiritual y esta persona obedeció a lo que él siempre decía y agarró un recipiente con gasolina quería que le diera a todo el mundo estaba creyendo a todo el mundo pero luego él mismo agarró esta gasolina se la echó en el cuerpo buscó y prendió su cuerpo y comenzó a creer como una antorcha me dijeron hermano ya pastores han morado por él pero no ha sucedido nada tiene una semana allí y no lo hemos querido llevar al médico porque sabemos que lo que tiene es un demonio lo tenemos soltado a una cama porque quiere hacerle daño a las personas y quiere hacerse daño a él también ya ha jurado por él pero no ha pasado absolutamente nada me hace recordar cuando aquellos repostos le dijeron al señor señor porque nosotros no pudimos porque no pudimos porque oramos y pedimos y él sigue en la misma condición y al señor le contestó yo le digo porque hay género que no sabe si no es población ¿a cuánto le gusta ayunar? levante la mano para ver al menos ese es con ese es con no sé qué fuimos a Nueva Valencia estaba en Nueva Valencia el mundo allí lo vimos en verdad amarrado daba dolor verlo en esa condición un ser humano amarrado a una cama no podía hablar porque la boca la tenía atada no por cuerdas humanas ni por algo humano los demonios no lo dejaban hablar estaba totalmente amorazado tanto atado físicamente como atado espiritualmente cuando llegamos a ese lugar yo fui con dos hermanas que una de ellas está aquí con nosotros nos dio dolor la Biblia dice de que el Señor sintió compasión con las almas el Señor sintió dolor con las almas el Señor oyó el clamor de las almas que estaban condenadas a muertes el Señor vio las almas al cual el diablo jamás le abría las puertas estaban a presionar y el Señor vivía en esa condición y tuvo compasión de ellas oye hay muchas almas que están atadas hay muchas almas que están aprisionadas y Dios ha levantado un pueblo una iglesia Dios ha levantado un pueblo una iglesia para que este pueblo vaya a libertar las almas que están cautivas para que este pueblo vaya a hacer lo que el Señor hace a través de la iglesia porque la iglesia son los pies de Cristo la iglesia son los brazos de Cristo la iglesia es la boca de Cristo y lo que la iglesia cae en los cielos será atado en la tierra y lo que la iglesia desaltara aquí en la tierra será desaltado aleluya amén 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 alabado sea el nombre del Señor hemos ido tres meses en la última vez que fui me abracé con el hombre nos dijo un abrazo un abrazo porque ahora estaba como aquel que estaba sentado vestido y en su juicio cabal gloria a Dios primeramente estaba atado pero ahora está totalmente libre está totalmente libre oiga que yo tengo delante de la iglesia de Jesucristo yo tengo la iglesia de Cristo delante de mí y tal vez a muchos de ustedes como digo yo en las predicaciones los voy a ver otros no los voy a ver y como los veo brindan tengo que aprovechar la oportunidad la oportunidad de hablar de ese mensaje que Dios quiere que se le haga a la iglesia y hablar de la palabra que Dios quiere que se le hable a la iglesia la iglesia mi hermano estamos viviendo momentos difíciles yo creo que nosotros mi hermano desde que comenzamos a administrar ayer aquí santa hemos empujado más de 20 demonios gente que se en demonia y Dios quiere levantar una iglesia en su poder amén Dios quiere levantar una iglesia poderosa Dios quiere levantar una iglesia gloriosa Dios quiere levantar una iglesia que crea a su palabra Dios quiere levantar una iglesia que siente la autoridad que viene del cielo Dios quiere una iglesia que se viene del Espíritu Santo a Dios gloria a Dios aleluya 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 Dios quiere que las ataduras caigan oiga bien las ataduras caigan Dios quiere que las ataduras caigan porque hay un mensaje que tiene que llevar a la iglesia hay un mensaje que tiene que reticar la iglesia y una iglesia nada no puede caminar una iglesia por la sala no puede hablar es necesario es necesario que la iglesia de Cristo se sienta libre con la palabra Dios quiere que las ataduras caigan Dios quiere que las ataduras caigan que las ataduras caigan la iglesia y la iglesia y la iglesia y la iglesia y se muere se muere se muere ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya sea el nombre de Dios! ¡Aleluya sea su nombre! ¡Aleluya sea el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Oiga mi hermano! En este tiempo los pastores tenemos una gran responsabilidad Tenemos una responsabilidad bastante grande ¿Cuántos creen que estamos en los tiempos finales? ¿Cuántos creen que estamos en los tiempos finales? ¡Eran! ¡Estamos viviendo los tiempos finales! ¡Estamos viviendo los últimos tiempos! Y en los últimos tiempos los que dirigimos a la iglesia Tenemos una gran responsabilidad Tenemos una gran responsabilidad Porque somos los que vamos a presentar delante de Dios La iglesia de Cristo Y Cristo quiere que se la presente Sin mancha, sin agruca y sin condominación ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Oye hermano! ¡Tenemos una gran responsabilidad! La responsabilidad de presentar la gracia y delante de Dios Siempre ha sido así Y tenemos una gran responsabilidad Porque somos también los que tenemos que interpretar a Dios En el momento en que estamos viviendo Para decirle a la iglesia ¡Qué momento estamos viviendo! ¡Aleluya! Estamos viviendo, mi hermano Los tiempos más difíciles Estamos viviendo los tiempos, mi hermano Más difíciles Que ha podido vivir la iglesia de Cristo Sobre la faz de la tierra La vida nos enseña a nosotros, mi hermano De que Dios ha colocado muchos mensajeros Para preparar un pueblo Dios ha preparado mensajeros Para que estos, estos mensajeros Mi hermano le ha regalado a su pueblo Ahí en los tiempos de Noé En los tiempos de Noé Dios preparó un hombre Y ustedes lo saben Ese hombre se llamó Noé Y Noé Tenía una responsabilidad Vivir y cumplir la palabra de Dios Para el momento en que él estaba viviendo Y lo que él tenía que hacer Era lo que Dios le había dicho Y Dios les dijo Toda carne se ha corrompido La carne se ha corrompido De una manera terrible El pensamiento de ellos Es constantemente el mal de la maldad Y él les dijo Y yo he decidido Traer al hombre de la faz de la tierra Y le dio la palabra Y la palabra era Hazte un arca Porque he decidido Acabar con toda la vida Que está sobre esta tierra Hazte un arca Y lo de la predicación era Tengo que hacer un arca Hay que hacer un arca Dios me ha mandado a hacer un arca Hay que hacer un arca Porque hay que preparar Esto para aquellos Que van a subir en el arca Porque la palabra de Dios Es que va a destruir Todo lo que está Sobre la faz de la tierra Por causa del pecado de la mujer Él no nos va preparando Otra cosa Él no le daba diciendo A nosotros Que oye Nada de esto Tú puedes Hazlo tu hijo Tú eres grande Tú eres lo más maravilloso Que tú has hecho Sobre la faz de la tierra La palabra era Hay que predicar un arca Porque ha llegado El tiempo de Dios Esa era la responsabilidad Que él tenía Él tenía que decir Lo que Dios Le había mandado a decir Porque el hombre de Dios Tiene que hablar Lo que Dios Le ha mandado A hablar No puede hablar otra cosa En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo Dios levantó Un profeta llamado Juan Y a este Juan Le fue dado también Una palabra Fue la palabra Que se le tenía que dar En el momento En que él estaba viviendo La Biblia dice De que Dios Le dio una palabra A Juan Allí en Mateo 3.7.9 Y Juan cuando predicaba Decía Generación de víbora ¿Quién lo ha He enseñado Para huir de la ira Venidera Y Juan decía Era ahí Que el H está puesta A la raíz de todo algo Y el algo Que no da fruto Se la ha cortado Él tenía un mensaje Y el mensaje Era agrepentimiento Y convertimiento Porque era el mensaje Que Dios quería Que se predicara En ese momento Porque el tiempo Profético Que estaba viviendo La iglesia Era que Cristo El Cordero de Dios Venía a este mundo Gloria a Dios Y él tenía que decirlo Porque viene uno Detrás de mí Del cual yo no soy digno De desatar el calzado Yo bautizo con agua Pero él va a bautizar Con Espíritu Santo Y fuego Él estaba enseñando Otro mensaje Él estaba enseñando El mensaje Para que la iglesia Estuviera preparada Él estaba enseñando El mensaje Para que la iglesia De Cristo Se persiguiera Él estaba preparando El mensaje Porque en el lugar Dios Con nosotros Veniría Poder sus pies Sobre la faz De la tierra Cuando a Cristo Le hablaron Sobre Juan Él le dijo Ciertamente Entre los nacidos De mujer No hay uno Más grande Que Juan Y dijo Y si quieren saber esto Él es Aquel día Que había de venir Ellos estaban viviendo El momento de Dios Y no se estaban Dando cuenta Nosotros estamos viviendo Un momento glorioso Estamos viviendo Un momento maravilloso Estamos viviendo El momento En que el Hijo de Dios Viene a levantar Su iglesia El Hijo de Dios Viene a levantar Su pato Y la iglesia Tiene que conocer Los tiempos La iglesia Tiene que decidir Los tiempos Porque si todo Se ha cumplido El levantamiento De la iglesia Inevitablemente Se va a cumplir Yo quiero estar allí Amén Yo quiero estar allí Desde el edad De 16 años Me estoy a esperar Reparando Porque yo quiero Estar allí Y tengo que esperar Más Espero Pero agarrado Al Señor Porque yo quiero Estar allí Gloria a Dios ¡Aleluya! 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 Alabado sea el nombre De Dios Pero cuando decimos Hermanos De que estamos Viviendo los tiempos Y tenemos Que reconocerlo Cuando nuestro Señor Jesucristo vino Se consiguió Con los religiosos De ese tiempo Ahí estaba El fariseo Ahí estaba El seduceo Ahí estaba El heroriano Es decir En la cárcel De la de Moisés Se sientan Los escribas Y los fariseos Ellos tenían El dominio De la teología De ese tiempo Y ellos enseñaban Y lo que ellos enseñaban Era La ley Eso era infalible Según ellos Pero estaban Delante Del mismo Dios Y no lo pudieron Reconocer No lo pudieron Entender Los religiosos Los que no habían Construido caminos Para llegar a Dios No se daban cuenta De que Dios Había venido Y se presentaba Como el cordero De Dios Y no lo podían Entender No lo pudieron Reconocer No sabían Que el Manuel El Dios Con nosotros Estaba en medio De su pueblo El mismo Que tenía este lugar El mismo Que se pase En este sitio El mismo Que se puede Cada día En tu vida Y en la vida Y en aquellos Que han sido Tomados Por la sangre Del cordero Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Yo digo Hoy en día Hermano Yo también Yo cuando te digo Digo hermano Yo soy constante Y vengo a formar Un espectáculo Yo vengo a hablar La palabra Amén Yo vengo a hablar La palabra Yo vengo a decir Al pueblo Que dice la palabra Y yo vengo a decir Al pueblo Que se prepare Porque la palabra Dice Que Cristo Viene Y que los tiempos Ya están Casi todos Cumplidos Y que la iglesia Tiene que levantarse El cristiano Tiene que prepararse Porque Cristo Viene a levantar Su iglesia Gloria a Dios Te diré Oye Pascón Pero ¿Por qué Usted no habla De esta manera? Porque Hay veces Hermano Hay que hablar Bastante claro Para que aquellos Que están medio Dormidos Despierten Hay que hablar Bastante claro Para que la iglesia Que espera El Señor Se persiga Yo cuando hablo La palabra De Dios Digo primero De que la palabra De Dios No se queda Quieta Como un cuadro Que tú colocas En la pared La palabra De Dios Es viva La palabra De Dios Es viva Y todos Cristianos Tienen que saber Que la palabra De Dios Es viva Y que la palabra De Dios Es un plan Y ese plan De Dios No se entiende Ese plan De Dios Se va desarrollando A medida Que van pasando Los tiempos Y la iglesia Tiene que estar En el plan De Dios El cristiano No puede salirse Del plan De Dios Aunque Se saquen De ese plan Usted debe Permanecer En el plan De el Señor Aleluya Aleluya La Biblia Dice Mi hermano Oiga Hablando Mi hermano A la iglesia Para que la iglesia Se expresiva Usted ha leído Mucho de Daniel Usted ha leído Mucho Mi hermano De los profetas Y usted Mi hermano Conoce Bastante La palabra Conocemos Bastante La palabra Pero hoy en día Hay cantidad De cosas Que se están Compriendo De la palabra Que muchas veces En la iglesia Le estamos Pasando Por encima O la dejamos Pasar De una manera Desapercibida La Biblia Me habla De dos personas Que estaban Esperando al Señor Una anciana Y un anciano Y los dos Que estaban En el templo Y los que no Pudieron ver Los maestros De la ley Estos dos Que estaban allí Sabían Que el tiempo De la redención Había llegado Y cuando Vieron al niño Le dijeron Cuando vieron al niño Le dijeron Este Es el que va a traer La salvación Al pueblo de Israel Oiga Este es el Que va a traer La salvación Al pueblo de Israel Dios le concluye La federación A Daniel Y le dijo Daniel Le dijo Seguir Esta palabra Hasta el tiempo Del fin Pero también Le dijo Que en el tiempo Del fin Ellas iban a ser Entendidas Iban a ser Comprendidas Oiga bien Lo que quiere decir Que nosotros Que somos Los que estamos En la iglesia En el tiempo Del fin Tenemos una unción Especial Para entender La palabra Profética De este tiempo Y a percibirlo Antes que sea Demasiado tarde A percibirlo Antes que sea Demasiado tarde Gloria a Dios Cristo dijo A que compara El reino De los cielos Él dice Que es semejante A la levadura A la levadura De ser Que uno Tomó Todo Hasta que Todo hubo Leudado Oiga bien Una de las características Para los tiempos finales La iglesia De Cristo Se leuda La levadura Entra Y confunde A muchos Pastor Pero Usted tiene base Para decir eso Vaya hacia allá A Génesis capítulo 6 Y allá en Génesis capítulo 6 Usted ve como Entró la levadura La Biblia dice Que hermano Desde que los hijos de Dios Se contaminaron Tomando para ser Mujeres de los hijos De los hombres Y se contaminó El linaje de Dios Este es el primer Gran ecumenismo Que existe en el mundo El antiriluviano Y la Biblia dice Que hermano Que se contaminó Y dio Dios El pensamiento De ellos Y dio Que su pensamiento Era hacer constantemente Lo malo Hoy en día Mi hermano Y Cristo Dijo también Que en los tiempos finales La levadura Se iba a multiplicar La maldad Se iba a multiplicar Y a lo malo Se le iba a decir Bueno Y a lo bueno Se le iba a decir Malo Hoy en día Los malos Han cambiado Y para muchas personas Se le mide La prosperidad Es igual Con la prosperidad Física Eso es bueno Pero la prosperidad Espiritual Es una cosa Totalmente diferente Amén Es lo que se acerca Dios Es lo que te hace Ser el templo Y morada Del Espíritu Santo de Dios La Biblia dice Que la levadura En el tiempo Antiriluviano Hizo que Dios Amorciera Toda una generación Pero dice La palabra De que Dios Vio un hombre Justo A lo mejor En medio De esa generación Lo vio justo Se guardó Para Dios Hoy en día La levadura Mi hermano Se está metiendo Y es una de las características Mi hermano Que amenaza Fuertemente Mi hermano La palabra de Dios La levadura Se está interventando De una manera Terrible El Señor Cuando dijo Que se guardaban De la levadura De los fariseos Él dijo De que era Ellos pensaban De que era La hipocresía Dentro La hipocresía La palabra hipócrita Se relaba A mi hermano En las obras De artes Griegas Y en las orientales A los actores Los actores Eran llamados Hipócritas Porque ellos Representaban Lo que ellos No eran Uno de los cuidados Que tiene que tener La iglesia De Cristo Es seguir siendo La sal de la tierra La luz del mundo Y que las señales Bíblicas Que están en la palabra Tienen que seguir Al creyente Tienen que seguir Al creyente A todo aquel Que ha nacido De nuevo Porque la Biblia Dice Hoy también La Biblia dice En mi nombre ¿Cómo dice la Biblia? Sobre los enfermos Contra las manos Saharán Ayer a la pisanda Llegó una hermana Que tenía Dos operaciones En su pierna Y le iban a hacer otra Y no podía caminar No podía subirse A las canaretas Lloramos por ella Y después se vino A pie de Elizabeth Hasta la casa A pie se vino De Elizabeth Hasta la casa Porque creemos Lo que dice La palabra Hoy también Iglesia de Cristo Hoy también Iglesia de Cristo Tal vez usted No me va a volver A ver Algunos No me van a volver A ver Pero yo no puedo Perder la oportunidad De hablarle a usted Lo que dice La palabra del Señor Y más que todo En el momento Que nosotros Estamos viviendo Oiga En el momento Que nosotros Estamos viviendo La Biblia dice Mi hermano Dice así Entonces el reino De los cielos Será semejante A diez vírgenes Que tomando Sus locas Saliendo a recibir Al esposo Cinco De ellos Han prudentes Y cinco Y sensables En el tiempo Final Habrá una gran Diferencia Una adicción Donde aquellos Que esperan Al Señor Dios Los dirige En los grupos Dios Los dirige En una iglesia Y apudente Y lo dirige En una iglesia Insensata La palabra Insensata Significa Loca Necia Y extravagante En los tiempos Finales Van a haber Iglesias De ese tipo En una oportunidad Estaba predicando Yo este mensaje En una iglesia Me dijeron Pastor Usted está equivocado Porque ahí Habla del pueblo De Israel Y habla del pueblo De la gracia Y la iglesia Fatua Es el pueblo De Israel Le dije Sepa Usted Que el Señor Teología Le robó Su plata Le robó Su plata Porque el pueblo De Israel No Ella Nunca Va a ser levantado De un rato Y nunca Está esperando A Cristo Para ese Poder Oigan bien Y la que Es la esposa Del tortero Es la iglesia De la gracia La que va a ser La voz Del tortero Es la iglesia De la gracia Gracias Pero por allá Hay mucha iglesia Fatua Que anden enseñando Que no es así Porque lamentablemente Están cayendo En ciertas cositas Por allá Están engañando Muchos Se están apartando De la verdad De enseñanza De la palabra No están enseñando El evangelio Como es Pero la Biblia Dice De que en los tiempos Finales Habrá una iglesia Que si Se va A ir Con el Señor Y va a haber Otra iglesia Que lamentablemente Quedará Con una religiosa Sobre la paz De la tierra Y no va a haber La nueva Jerusalén Y va a estar En la boda De torneo Gloria a Dios La Biblia La Biblia dice así Más la prudente Tomando El aceite En su vacía Justamente Con sus lámparas Dice Y tardó el esposo Cabeciaron todas Y se durmieron Eso va a pasar En este momento ¿Y tú? En este momento Mi hermano Y muchas iglesias Me están cabeciando Y se andan Abrazando Pero que no es Dios Porque están cabeciando Se están durmiendo Oigan Muchas personas Me dicen a mí Ante la venida de Cristo Va a haber Un gran avivamiento Yo sí creo Que va a haber Un avivamiento Pero creo Que va a haber Un avivamiento Es en la santidad Es la obediencia Siempre he dedicado Y he dicho De que la vivencia De la iglesia De Cristo Es igualmente A la vivencia De Cristo Cuando tú Vas a trabajar De la tierra Cristo comenzó Con milagro Multiplicando Tales y veces Convirtiendo El agua del vino Pero cuando ya Llegando el momento De ser lanzado En la cruz Dejo de hacer milagro Dejo de hacer milagro Y la gente Tenía que Hiciera milagro Y él no hizo milagro Él nunca bien Se sujetó A obediencia Mas el herido Fue Dice la palabra Como con De repudición Y no abrió Su boca Él tenía que vivir Ese momento Se sujetó A obediencia Y en la obediencia Fue llevado A una cruz Y no hizo milagro Baja de la cruz Y creemos en ti Le decían Si eres el hijo de Dios Baja de la cruz Él no hizo milagro Él se sujetó A obediencia Yo digo Yo digo Que la iglesia De Cristo En los tiempos Finales Se quiere Que suerte En obediencia A Dios Para que sea Levantada Al reino De los cielos Yo soy El reino De la tentación De Cristo Son las tentaciones De la iglesia Y en la última tentación De Cristo El diablo Me dijo Que todos los reinos De la tierra A mí me han sido Tal vez que yo quiero Se lo doy Y a ti Te lo voy a dar Si te postras Delante de mí Y me adoras Cristo salió Corriendo Y le dijo Yo quiero ser prosperado Quiero ser bendecido Dame toda la plata Que tiene allí Y yo te voy a adorar Hoy en día Mi hermano Oiga mi hermano Yo soy Señor en venta Tengo todos los cursos De motivación Mi hermano Y tengo también Lo que es La biología O lo que diríamos nosotros La ética de la excelencia Que es lo que está viviendo Hoy en la iglesia La ética De la excelencia Es bueno Pero si somos Aquella ética Que Cristo dijo Buscamos Primera venta El reino Y su Y lo demás Amén Todos los días Ustedes lo van a ir A llanir Pero primeramente El reino De los cielos La Biblia dice Mi hermano De esta manera Y a la media noche Se dio un calor Aquí viene el esposo Salí A recibirle Gloria a Dios Aquí viene el esposo Salí A recibirle Uno dijo No puedo No puedo Porque compro Una yunta No puedo Lo material Otro dijo No puedo Porque Me acabo De casar Y no puedo Otro dijo No puedo Siempre colocar Lo material Siempre impedido Que el hombre Que el hombre Lleguen a la presencia De Dios Siempre hay impedido Que el hombre Lleguen a la presencia De Dios Se dio un calor Se dio un calor Era quien el esposo Salía a ver Si vive Gloria a Dios Y la Biblia dice Mi hermano Mira lo que dice La Biblia Dice así Entonces Todas aquellas Vírgenes Se levantaron Y arreglaron Sus lámparas Es cierto Que todos creen Que vamos Para el cielo Todos creemos Que vamos Para el cielo Entonces Vente a la casa De Topullino Y le preguntan ¿Por qué están allá? Cuando tú te mueras ¿Para dónde te vas? Y para el cielo Todos se van Para el cielo Y hay que ser Nosotros Mi hermano Nos olvidamos De que la Biblia Nos indica Quienes son los Que entrarán En el reino De los cielos Amén Quienes entrarán En el reino De los cielos La iglesia Quiere entrar En el reino De los cielos Pero hay una iglesia Que no va a poder entrar En el reino En el reino En el reino En el reino Se levantaron Y arreglaron Sus lámparas Y las insensatas Le dijeron A las prudentes Danos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas Se apagan Lámpara Es a mis pies Tu palabra Muchos tienen Las lámparas La palabra Pero no es Tener la palabra Es tener también El aceite Amén Es tener el aceite Porque el aceite Es la vida Mi hermano Que tenga el Espíritu Santo El aceite Mi hermano Es el que no Venga en el templo Cada vez que adora Y glorifica El nombre del Señor Gloria a Dios Santo El aceite El aceite El aceite de la unción Es el que pudre el yugo Hay personas Mi hermano Que están en la iglesia De Cristo Y tienen yugo Todavía Tienen yugo Muy pesado Y no saben por qué Porque tienen La lámpara Y no tienen el aceite Porque cuando se quede el aceite Se pudre el yugo El aceite Pudre el yugo La unción Pudre el yugo Y se puede Es el que no se va 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 Sale en el nombre del Señor Porque la unción Pudre el yugo Aleluya Oiga mi hermano Le voy a decir una cosa Si yo tengo que perdonirme Donde hay dos o tres Pero como unción Me quedo donde Dios Me conmociona Amén Con la unción Del Espíritu Santo de Dios Con la unción De Dios Porque esa unción Es la vida del creyente La que va a jugar A tu favor Cuando Cristo diga Sube Acá Cuando Dios Le va de la iglesia Lo que viene Es la unción Ya lo disparó Como un coel En el encuentro De Dios Que bonita es la unción Que hermosa es la unción De Dios Y Cristo Dime a buscar Una iglesia Que tiene Unción Gloria a Dios Y la sensata Dime a los que venden Dime a los que venden Porque nuestra lámpara Se apaga Las prudentes Respondían Lo diciendo Para que no nos falte A vosotras A nosotras Y a vosotras Y más bien A los que venden Y compran Para vosotras mismas Pero mientras Ellas iban A comprar Vino el esposo Y las que estaban Preparadas Entraron Porque era Las bodas Y la Biblia dice Y se cerró La puerta No dijo La dejó Un libro abierta Para que el que pudiera Después Entrara Cristo dijo Y se cerró La puerta No dice Que después Las que no tenían Aceite Iban a poder Entrar No Entraron Las que tenían Aceite Esas fueron Las que entrar Esas fueron Las que entrar Yo en la congregación Mi hermano Lo único Cuando enseño Agarro dos horas Para enseñar la palabra Hay personas Que agarran tres horas Para cantar Y no dejan Que se permite La palabra Oiga Lo más importante Es decirle al tiempo Al pueblo El tiempo En el que estamos Viviendo nosotros Oiga Decirle el tiempo El momento En el que estamos Viviendo Porque es importante Mi hermano Que como iglesia De Cristo Nosotros Nos apercibamos En el tiempo Que estamos Viviendo nosotros No sea Que la venida Del Señor Nos sorprenda Hermanos Estamos viviendo Tiempo final Oiga Que tengo un mensaje Que hablo De las siete señales Apocalípticas Que nos hablan De la venida De Cristo Y que ya estamos En los tiempos finales Una de ellas Los ejércitos Del mundo Dice la Biblia En Apocalipsis No hay los doce Pero en el catorce Los ejércitos Del mundo Van a ser Llevados A orillas Del río Éfrabe Y hoy en día Los ejércitos Del mundo Están A la orilla Del río Éfrabe En Irán En Angaristán En Irán Y sabe usted Que la Biblia También dice Allá Dios Le dijo Al pueblo De Israel De que Él le iba a entregar Toda la tierra Y se le iba a hacer Hasta la línea En la primera Del río Éfrabe Y sabe usted Que ahorita Israel Se está preparando Para entrar En una guerra Para llegar Hasta Irán Hasta la línea Del Éfrabe Estamos en tiempos Finales Estamos En tiempos Finales Pero no va a ser Terrible Que los tiempos Finales Que suceden En la evidencia De Cristo Y la queremos Dejar pasar Desapercibida Usted lo ha escuchado Bastante La apostasía Hermano Yo tengo 40 años En los caminos Del Señor Y tengo un hermano Que tiene Más de los 50 años Pero con Julio Somos Santiago Oiga Ellos Están reunidos Y hay más de 10.000 Personas Allí en Barrera Mi hermano Es el pastor De la iglesia Allí en Barrera Más de 10.000 Personas Miren A nosotros Se nos ha penetrado Tanto el enemigo Yo recuerdo De una vez Mi hermano En la iglesia Andaban cantando Una canción Que la cantaba Marco Junio Que luego salió Mi hermano De que Una bruja La había compuesto Para Satanás Y la cantaban En la iglesia Jerogénica ¿Tenemos escuchado Eso? ¿Tenemos escuchado Eso? ¿Tenemos escuchado Eso? ¿Tenemos escuchado Eso? Pero yo le voy a decir Algo Hoy cantaron Porque una alabanza Que se la conducieron A Julio Al suelo Santiago Pero usted sabe Lo que está pasando Hoy Que voy a través De los cilí Los mercaderes De la música Que se meten Y sacan A la alabanza Mi hermano Tiene una ensalada Y esa ensalada Mi hermano Le están distribuyendo Y vendiendo Dentro del pueblo Del Señor Y el pueblo Del Señor Está comprando Todo Sin desentir Que es lo de Dios Y que no es De Dios Y la potasía Se ve reflejada En la iglesia Oye que terrible Hermano Yo recuerdo Que yo le dije A mi hermana Josefina Cuando todavía No había salido Eso Yo escuché La alabanza Que cantaba Ella Le dije Que a ella Háganme el favor Hermana Esa canción No me la canta Más acá Y le dije ¿Por qué no me la canta? Porque no nombra Jesús por ningún lado Ni habla de la obra De regresión Ni le da la gloria a Jesús Esa es como La canción De la superfe Que la sacó Tiene de Benjín Por mi fe Y alcanza Esa es Benjín Que es malo Y es de la superfe Yo tengo más de 20 años Estudiando Mi atano Lo que viene siendo La crisis De la iglesia Que estamos viviendo Y todo lo que yo Había sacado Mi hermano Y que esa basura Ha llegado a la iglesia Del Cristo Que en Venezuela Y hoy en día Sin discernir Está entrando Y está apartando Lo que verdaderamente El pueblo de Dios Tiene que ofrecer a Dios No fuego extraño No No fuego extraño Él no Que lo compongas tú Que lo componga tu hermano Pero que salga De la alabanza Del corazón Para Dios Que sea La gente De la unción A través del Espíritu Salvo De Dios Porque la apostasía Se está metiendo De la iglesia De una manera terrible Ahora eso es espíritu Es espíritu De la apostasía Entre la iglesia Ya yo me voy a ir Me disculpa Que le tome un poquito De tiempo Yo le voy a decir A mi Dios Se sonido dos cosas Cada vez que voy a venir Para el Espíritu Que la camioneta Me pueda dar bien Y cuando vengo para acá No me quede trabajar Yo digo Yo tengo que Lo que tengo que decir Lo voy a decir No vaya a ser Que después la camioneta No me sirva más Oiga Y lo tengo que decir Lo tengo que hablar Mi hermano Lo tengo que decir Oiga bien Apocalipsis 7 Dice así Hablando de los tiempos finales De la apostasía Se le permitió hacer Guerra contra los santos Y vencerlos Levante la mano A los santos de Dios Si usted no se le cuide En los tiempos finales La apostasía Va a tener la victoria Sobre usted Si usted no se le cuide En los tiempos finales La apostasía Va a tener la victoria Sobre usted Usted tiene que agarrarse De Dios Y no agarrar Lo que la multitud agarra Porque no a él No se agarró A los que agarraba La multitud Él no dijo Lo que fue En la iglesia Porque quien olvidó La multitud No siempre tiene la razón La multitud Se abogó Con las armas del diluvio Y ocho personas Que estaban En el rechazo Como Dios Pudieron mirar Sus altas Sus vidas Porque agradaban a Dios Hoy en día Me está teniendo la idea De que la gran multitud Tiene la razón Lo que está sucediendo Lo que está sucediendo Lo que está en la Biblia Lo que dice la Biblia Que en los tiempos finales Se le permitió hacer guerra Contra los santos Y vencerlo También se le dio autoridad Sobre el tribus Pueblos Y lengua Y nación Eso es lo que llamo yo El amigamiento De la falsedad La apostasía Va a crecer En donde mente Va a leucionar El mundo Pero la iglesia De Cristo De que permanecer Firme Delante De la presencia De Dios Y Cristo dijo Si esos días No fuese Caportado Nadie sería salvo Porque Me hicieron Arrodillado Ante la apostasía Pero aquí hay una iglesia Que se arrodille Delante De Cristo En un fuerte aplauso Al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Hay personas Que están esperando Grandes amigamientos La Biblia Apocalipsis 3 Se crean De un gran amigamiento Pero ese gran amigamiento No sucede Dentro de la iglesia Sucede Dentro de un mundo Lleno de apostasía Y dice así También hace Grandes señales De tal manera Que hoy hace Descender Foto del cielo A la tierra Delante De los hombres Y en el 11 Dice Después Dio otra bestia Que subía de la tierra Y tenía los cuerpos Semeján De un cordero Pero andaba Como un dragón Satanás En los últimos días Confundiendo De la misma manera Que trató De confundir A Cristo Pero aquel Que quiere El Espíritu Santo De Dios No va a ser Confundido Aquel Que se agarra De la palabra Aquel Que verdaderamente Mi hermano Se aferra A la palabra De Dios No va a ser Confundido Hoy va bien Iglesia de Cristo La iglesia La palabra De Dios No se le tiene Yo tuve un momento Allá En la misanda Como la que tenemos Muchos pastores Un ejército Donde Yo Busqué un pastor A pesar de que tuve Tres llamados En el ministerio Desde joven Yo tengo una familia Ahí está Una de mis hijas Levanten la mano Las hijas Que están por allí Y Yo quería irle a trabajar Para llevar el sustento A mi familia Dije un pastor Y en un momento Ya que entregar La iglesia Sentió un malestar En esta parte Fui un doctor Y el me examinó Y me dijo No tiene ninguna Muela mala Todo está bien Y yo le dije Pero por qué Siendo un malestar Él dice Debe ser Que hay una muela Que tiene una raíz profunda Y la muela está buscando La parte de arriba Y tú sientes un malestar Yo le dije Sáqueme Y él me dijo Pero está buena Sáqueme Él dijo Él me la sacó Yo he visto la muerte Dos veces en mi vida Dos veces en mi Ha llegado la muerte Y En ese momento Él me sacó la muerte Yo sí sentí Sentí un malestar A mi malestar Dentro de mi ojo A los 30 días Yo hice algo Que no hace la gente Yo le dije Usted no podría Dar la muela Y él me dijo Pero con la que la quiere No, yo la quiero Dame la muela Y él me dio la muela Y me la metí en el bus Y me la llevo A mi casa A los 30 días Estaba lavando Yo un carril Y agarro La manguera Y tomo agua Directamente de la manguera Y cuando bajo la cara El chorro de agua Se me sale Por la nariz Eso fue una sensación Sorprendente Para mí Que es esto Este truco No lo sabía Dije yo Volví a agarrar Otra vez agua Y volví a bajar la cara Y me salió el chorro de agua Pero con fuerza Por la nariz Dije Tengo una perforación maxilar Tenía 30 días Fui y busqué la muela La revisé Y tenía el pedazo de hueso Pegado en la muela En ese momento Comenzaba a pasarme cosas En la cara A tal punto Que este ojo Se me puso rojo Cuando fuimos Al barrio facial En la guerra mente Él me dijo No sé cómo tú andas caminando Estás podrido todo por dentro No sé Cómo andas Caminando Hay que operarme Yo le dije Pero ¿Puedo venir el lunes? Él me dijo No tienes que venir ayer Tienes que venir ayer Yo no hice caso Me fui para la casa Dije lo que me había pasado Y incluso Acá va a estar por la pisada En esas condiciones Pero cuando el ojo Se me comenzó Con el rojo Yo iba manejando Y perdí la fuerza En una pierna Y el carro Se me fue Y la ciudad Y la fundación Mendoza Se me fue para un lado Yo dije Estoy mal Estoy grave Comenzaba De la maíz Llamamos rápidamente Al médico Maxidofacial Y él dijo ¿Tiene un ojo rojo? Mi esposa le dijo Sí Le dijo Eso es para allá Eso es una emergencia Oiga bien ¿Me operaron? Sí Yo llevo a operar Me operaron Me dijeron Si queda a mí Nos paga Si no Yo iba a pagar Si quedaba arriba Pero él Me operó Después Bueno Paga Pero hay que operar Me operaron Pero antes Que a mí me operara Yo sentí La muerte Primeramente La vi cuando llegó Y luego vi cuando Comenzó a penetrar Por mis pies Inmediatamente Le comencé a dar Las recomendaciones A mi esposa Para que me sacara Mis hijas de ese lugar Donde vivíamos Y Se las llevara De repente Le clamé a Dios Y pude levantar Me levanté Agarré como Oxidio Y comencé a caminar Pero en la noche Yo me sentí Que me estaba Afecciando Cuando se asfixia A la gallina Esos franceses Que me operaban Porque yo estaba Totalmente Podrido Por mí El puso Me salía Por la vertuca Esa era Bocanada De puso Que me salía Y yo salí De la cocina Y en la cocina Me arrodillé Estaba Mis hijas Pequeñas Yo iba a entregar La iglesia Y le dije Al Señor Señor No merezco Tu misericordia Porque soy Un desobediente Tejido a Que por esas niñas Que están allí Dámenes Tu misericordia Y yo te aseguro Que yo voy A seguir adelante Y ellas Estaban pequeñas En ese momento Yo estaba De rodillas Llorando Y oí la voz De Dios Que me dijo así Así como Tú lloras Por ella Así yo Lloro Por mi pueblo Gloria Yo me sentía El ser más Desobediente Que estaba Abandonando La responsabilidad Que Dios Me había dado Yo le dije Señor Levantame de acá Que si tú Me levantas Yo voy a hacer Tu voluntad Yo voy a hacer Tu voluntad Por eso digo Yo sé que no es fácil Hacer la voluntad De Dios Pero Él tiene Su manera Para ayudar A mí me operaron Me operaron Y el médico Le dijo a mi esposa Que probablemente A mí me dieron Una meningitis Y me murieron 95% De que me podía Morir 5% De que podía morir Pero aquí Dios me levantó No me dejó Perecer Pero si me dijo algo Tienes que hablar Mi palabra Gloria a Dios Oiga bien Tienes que hablar Mi palabra Yo en una oportunidad Tenía Dos buenos carros Y diez vendedores Y lo que una persona Se ganaba en año y mes Lo ganaba yo en un mes Hoy en día No es así Pero estoy hablando La palabra De Dios Gloria a Dios Me perdona Nuestra hermana Imael Pastor por lo que voy a decir La predico No por lo que voy a recibir De ella Económicamente La predico Porque Dios Me ha mandado A predicar Gloria a Dios Y hoy en día Iglesia de Cristo Oye No te dejes Contaminar A mí No te dejes Contaminar Y mantente En esta parada Que está acá Los tiempos Son difíciles Pero para la iglesia Pero para la iglesia De Dios Le resplandece La luz De Cristo Para la iglesia De Dios Le resplandece La luz Del Señor Cristo dijo Que no iba De la iglesia Sola Huérfana Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios En una vez Se me echó a perder Un carro que tenía Y cuando estaba orando El Señor me dijo No te preocupes Por el dinero Me levanté de allí Y mi esposa me dijo El carro va a ir muy limpio Le dije Te voy a decir Lo que me dijo Dios No me preocupo Por el dinero Salí a visitar Mis hermanas En la pisalda Y llegué a la casa De una hermana Llamada Miriam Y cuando llegué Allí llegó Una hermana Llamada Mi hermana Miriam Me dijo Hermano Y el carro Le dije Hermano Está mal Y me dijo Dios que limpio Yo le dije Le voy a decir Lo que le dije A mi esposa Dios me dijo Que no me preocupara Por el dinero Al rato Llegó Hermana A Josefina Y me dijo Hermano Si usted está ahí Le dije Si aquí estoy Me dijo Hermana Estaba hablando Con mi cuñada Y mi cuñada Me mandó decir Que como estaba usted Y yo le dije Que usted estaba bien Pero el carro Estaba malo Y ella me mandó A decir Que cuando necesitaba Para arreglar el carro En ese tiempo 1500 a 1500 Hablamos Un millón Más 500 Era eso Y ella dijo Ya ven Y cuando dice Hermano Aleluya Que hay dinero Aleluya Dios yo no me preocupo Por el dinero Pero si Le dije Que mi hermano Me vi Que me damos un cheque Y yo me veía En el bar Vamos Ya damos un cheque Y yo le dije La congregación Dios me mostró Que yo voy a recibir Un cheque Me llamó una persona Mi hermano Y me dio un cheque 45 mil bolívar Yo dije Con esto terminamos Más rápido La parte de arriba De la iglesia Él me dijo Ese no se lo estoy Dando para la iglesia Se lo estoy dando Para usted Para usted Así me dijo Es para usted Que se lo estoy dando Yo dije Señor Tú no te equivocas Gracias Señor Gracias Señor ¿Y usted sabe por qué? Porque hay trabajo Yo tengo una camioneta Que me la dio el Señor Pero había comprado otra ¿Usted sabe por qué? Porque hay un mensaje Que hay que hablar Hay un mensaje Que hay que anunciar Hay una palabra ¡Gloria a Dios! 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 Por eso lo que me dice El mundo desahogado Y la simiente Es el mundo que me diga La iglesia de nosotros No es muy grande Tiene tres plantas Pero el Señor me dijo En la parte de arriba La voy a construir yo No te vas a pedir dinero No vas a vender nada Yo lo voy a hacer Ya la tenemos terminada ¿Amén? Y el Señor me ha tomado No he abierto mi boca Para pedir dinero Usted lo que hace Va a hacer Para pedir dinero Y a Dios lo hizo Porque Dios Es el dueño De la plata Y el oro Y el sabe De manera Va a llegar a su pueblo Y a su iglesia Hoy en día Hay gente inventando cosas Inventando cosas Que amaban Eliseo sabía Cuando iban a llevar Los pueblos Y comían Sabían que Llego Y comían Hermano Esa iglesia Tiene que existir ¿Amén? La iglesia Que dependa de Dios Es la iglesia Del Señor ¿Amén? Dios quiere Que nosotros Verdaderamente Nos aferremos A Él La apostasía Está siendo Un gran negocio Con aquellos Que no saben Depender de Dios Pero nosotros Sabemos depender Amén De Dios Dios le bendiga A mi hermano Y Dios le guarde A todos aquellos Que están predicando La palabra Sabemos mi hermano Que los momentos No son falsos Dios bendiga A nuestro hermano Que dirigió Y que predica También la palabra Dios le bendiga A mi hermano Y sigue adelante Dios bendiga A nuestro hermano Esmael Dios bendiga A nuestro hermano Pedro También que no Nos está predicando La palabra Oye hermano Los tiempos No son fácil A mi una vez De hermano 15 personas Profesionales Todas Me dijeron a mi Me dijeron Que me mandaron Un mensaje Nosotros nos vamos Para su iglesia Pero se cambia La enseñanza Yo dije Yo no cambio La enseñanza Yo hago lo que Cristo Me ha mandado Acá La iglesia de Cristo Tiene que ser La iglesia santa La iglesia de Cristo Es diferente al mundo La iglesia de Cristo Confía en aquel Que necesitó En aquel Que se levantó De aquel Que ha venido Muerte 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 No Muerte Aleluya Dios 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 Conmigo Andaron los jóvenes Por allí Que ustedes ya los conocen eso fue la profecía que el Señor dijo voy a mandar columnas para esta iglesia para que ellos también prediten mi palabra y el Señor mi hermano levantó esas columnas y por ahí están predicando la palabra que el Señor levante esta columna en este lugar que Dios levante esas columnas mi hermano, y que esa columna predite la palabra del Señor, mi hermano y que dice la palabra Dios bendiga, Dios bendiga Señor amado desde el cielo gracias a Dios que doy Señor en esta noche porque me has permitido hablar tu palabra Señor la he hablado de la manera gordura porque es milagro el Señor sencilla porque hay que ser ti sencilla con un solo propósito mi Dios de que tu pueblo y tu iglesia se perciba y siga adelante bendice Señor el fruto de esta congregación mi Dios santo, tanto el presente como el que ha de venir Señor porque tú vas a añadir a la vida a este lugar en esta noche yo le hago la invitación a los amigos, donde estamos amigos por aquí donde estamos amigos avanza hasta acá mi amigo yo deseo hablar por ti que esta noche avanza hasta acá vamos a hablar por ti yo quiero ganar esa bendición yo quiero escucharte una madre yo quiero dar un papelón de madre esta noche gloria al Señor que quiere que a nuestros hermanos que están dirigiendo gloria a Dios amigo, el amigo venga acá amigo tú me llenes los ojos venga hasta acá quiero darle un papelón de mano acércate hasta acá ¿ya aceptaste el Señor? ¿ah? ¿ya aceptaste? venga acá vamos a orar por ti para que Dios te bendiga de una manera gloriosa de una manera maravillosa todo lo que está por aquí mi hermano todo lo que está por aquí gloria a Dios gloria al Señor yo he visto mirando mi hermano que Dios ha hecho yo sé que en este lugar hay una persona que tiene una atadura fuerte una atadura mi hermano que no han querido revelar pero tiene una atadura fuerte oye Dios revienta toda atadura Dios revienta toda atadura Dios quiere revientar toda atadura vamos a acercarnos acá yo quiero que el hermano pastor es importante que el pastor esté acá yo quiero que el hermano pastor porque sería su pastor que va de adelante se acerque hasta este lugar que nuestro hermano también está presidiendo se acerque hasta este sitio yo quiero mi hermano desde allí ustedes van a cerrar sus ojos o se van a agarrar de su mamita allí agárrate de la mano de ella agárrate de la mano de ella allí agárrate de la mano aleluya gloria a Dios y yo voy a poner mi mano aquí sobre cada uno de ustedes oye tú vas a cerrar tus ojos cuando cerramos los ojos nos comunicamos más fácil con Dios entonces tú gracias amigo Jesús aquí está mi corazón gracias lo he traído como una ofrenda quiero que tú lo lindas que haya el bien lugar para ti yo pido Jesús que tú me des una bendición de esas que están en tu palabra yo quiero que tú borres todo pecado que he cometido y que ahora mi nombre sea inscrito en el libro de la vida Señor amado que está diciendo en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret yo presente estas almas delante de Dios en ese nombre glorioso Señor Jesús pido que tu sangre me limpie de todo pecado Dios pido Señor Dios que el Espíritu Santo en este momento Señor vaya a cada uno de estos corazones de Dios y que tu palabra mi Dios Santo tenga un lugar Señor en sus vidas en este momento me levanto en el nombre de Jesús de Nazaret contra toda atadura Señor y todo aquello mi Dios que ha impedido que ellos con anterioridad se hayan acercado aquí ahora mi Dios que tu Espíritu Santo les vaya tocando desde adentro en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret que tu Espíritu divino le vaya tocando Señor y que ellos vayan recibiendo para tu gloria de tu Espíritu Señor de Dios y que toda atadura todo pacto Señor que haya estado sobre su vida en esta noche Señor Dios es roto para tu gloria y para tu honra el Espíritu Santo de Dios en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret pido que toque Señor esta vida toca Jesús toca en el nombre glorioso de Cristo gloria a tu nombre Señor Dios pido que toque Señor amado para tu gloria para tu honra toca mi Dios y quita todo lo que no es tuyo en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret toca ahora oh Dios Santo para tu gloria Señor y para tu honra toca Señor esta vida en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret limpia Señor amado en el nombre de Jesús así pido Dios amado que toques esta vida para tu gloria Señor y para tu honra en el nombre glorioso Jesús lleno Dios sonado en el nombre de Jesús gloria a tu nombre Señor gloria a Dios aleluya Señor Dios gloria a Dios voy a pasar los tres manos de presidio para que se cante una alabanza de Santero sabe cantar gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios bueno noche de victoria la Biblia dice que que es para rata esta noche Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí y cuando él pasa todo se transforma se va la tristeza llega la alegría y cuando él pasa no se transforma llega la alegría para ti Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí y cuando él pasa no se transforma se va la tristeza llega la alegría y cuando él pasa no se transforma llega la alegría para ti para ti si quieres sentir el fuego en tu ser alabanza y goza de lo que pero si quieres sentir el fuego en tu ser alabanza y goza de lo que el cuerpo está llenando mi alma y el cuerpo está llenando mi ser el cuerpo está llenando mi alma un fuego en la vida en tu ser si quieres sentir el cuerpo en tu ser alabanza y goza de lo que pero si quieres tu sentir el fuego en tu ser alabanza mi Señor y goza de lo que pero si quieres tu sentir el fuego en tu ser el fuego en tu ser ¡Y a su hombre! ¡Y a su hombre! ¡Y a su hombre! ¡Y a su hombre! ¡Voy más fuerte! ¡Más fuerte! Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, así que se la va a dar, 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 así que ¡Gracias! 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 Buenas noches, hoy hemos tenido, por favor de los apalados de los dios, el audio del Dr. Juan Meso Chávez, amigo de hace muchos años, la parte del ministerio que Dios me ha entregado, fui desde pequeño, creyendo en el Señor hace 30 años, y me lo digo con Meso Chávez, y son muchas, muchas, muchas las anécdotas que podría ser, contar, de las cosas como Dios ha tratado con él, y uno con él a frente, a conocer a Dios, y que Dios es un Dios real, son muchas las anécdotas que podríamos tener, o contar, de cómo Dios ha tratado con él, y a veces uno, como en Pedro, se pregunta, ¿será verdad lo que es eso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!